El título de la exposición es Vieron su casa hacerse campo. A la vez el título presenta dos estados, uno interior y uno exterior. Es casi como si la exposición fuera reversible y hubiera la posibilidad de un cobijo, pero la posibilidad también de extraña intemperia. Luego se ponen en marcha procedimientos que yo uso en mi práctica desde los últimos años que tienen que ver con el trabajo con el molde, con la fundición a la cera perdida. Y es un procedimiento que yo he ido como haciendo mío, introduciendo factores que de alguna manera produzcan accidentes, que yo pierda un poco el control de las superficies, incluso de cosas que revientan.